Agradece para siempre, gloria a Dios Muy bien mis hermanos, que Dios siga bendiciendo nuestras vidas a todos los presentes en este lugar Es un gran privilegio estar con ustedes aquí por primera vez mis hermanos Así que, yo creo que vamos a ir rápido con la palabra, verdad Si nos queda tiempo, después nos presentamos, si no creo que usted ya me conoce Póngase de pie y vamos a la palabra Hermano Pastor, muchas gracias por esta invitación Gracias por esa confianza de ser yo el indicado de compartir la palabra Estoy seguro que hay miles de predicadores en todo Guatemala Pero sin embargo fue a mí a quien se me dio esta oportunidad Los pastores presentes, Dios les siga bendiciendo, mis hermanos del grupo Un gran privilegio estar con ustedes, mi hermano Enoch, es así, verdad Bendición de siervo, así que vamos rápido a la palabra, mis hermanos Vamos rápido a la palabra, yo también tengo que viajar y estar religísimo Así de que, vamos a un libro profético Ezequiel capítulo 3, versículo 16 Ezequiel capítulo 3, versículo 16 Yo creo que es un culto de acción de gracias Por ese programa radial, verdad Y por un año más de predicar la palabra Entonces vamos a hablar de los predicadores ¿Estamos? Levanten la mano todos los predicadores Todos los predicadores Para nosotros va a ser la palabra Y aquí hay un montón de sinvergüenzas que ya no están predicando la palabra Ya enterraron lo que Dios les ha dado Y acuérdense que en el capítulo 25, 14 de Mateo Aquel muchacho cuando entregó cuentas Lo mandaron al infierno, no por ser borracho No por tener dos mujeres, solo por haber enterrado Lo que se le había dado Ezequiel capítulo 3, versículo 16 ¿Lo tiene? Entonces lo leemos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo Y dice la palabra así Y aconteció que al cabo de los siete días Vino a mí, diga usted Vino a mí Palabra de Jehová diciendo Hijo de hombre Yo te he puesto por Atalaya a la casa de Israel Oirás pues tú la palabra de mi boca Y los amonestarás ¿De quién viene la amonestación? ¿De quién viene la amonestación? No se vaya a enojar conmigo entonces Y los amonestarás de mi parte 18 Cuando yo dijere al impío De cierto morirás Y tú no le amonestares ni le hablares Para que el impío sea percibido De su mal camino a fin de que viva El impío morirá por su Maldad Pero su sangre, dice Dios Te mandaré Qué responsabilidad 19 Pero si tú lo amonestares al impío Y él no se convirtiere de su impiedad Y de su mal camino Él morirá por su maldad Pero tú Habrás librado Tu alma 20 Ahora viene para el cristiano Si el justo Se apartara de su justicia Le está hablando al cristiano Que se aparta del evangelio E hiciera maldad Y pusiera yo otro pie Eso dice Dios delante de él Él morirá Porque tú no le amonestaste En su pecado morirá Y su justicia que había hecho Que dice Dios No vendrán en memoria Pero su sangre Demandaré de tu mano Pero si al justo Amonestares Para que no peque Y no pecare De cierto De cierto vivirá Porque fue amonestado Y tú Habrás librado Tu alma Tome su asiento Tome su asiento Siéntese un momento Y vamos a A compartir este mensaje Hay profetas Hay profetas en la Biblia Hermanos Que me inspiran Aliento Me inspiran Ese deseo De seguir Predicando la palabra Me inspiran Esa fuerza Mis hermanos De seguir Dando el mensaje De Cristo Jesús Sin quitarle Ni ponerle Porque cuando yo leo Historias como La de Ezequiel Hermano Hombres Que fueron experimentados En sufrimiento En persecución En dolor En cárcel Y en cuantas persecuciones De parte de la gente Hombres como el apóstol Pablo Hermanos Que fueron hombres Que entregaron sus vidas Por amor a Cristo Hombres que no le tuvieron miedo A nada Mis hermanos Y no siempre Declararon la palabra Tan y como está escrita Y hoy mis hermanos Yo quiero compartir En el nombre de Dios Este tema Para cada uno de nosotros Y el tema Se titula Hermanos La responsabilidad De un verdadero Predicador Escuchó La responsabilidad De un verdadero Porque predicadores Hay por costaladas Hermano Predicadores Hay por camionadas Profetas Hermano Hasta de tres por uno Pero hombres y mujeres Que hablen La palabra de Dios Tal y como está escrita Hermano Yo me atrevo a decirle Que los verdaderos Predicadores Están en peligro De extinción Porque son pocos Aquellos hombres Aquellas mujeres Que se paran Con la autoridad De Dios Y empiezan a predicar La palabra de Dios Sin quitarle Ni ponerle No importando Si papá Si mamá Se enoja Porque aquí No estamos Para quedar bien Con nadie Estamos para ganar Aquel que nos llamó De las tiniernas A una luz admirable Por ahí Ya escuchaba Aquellos hermanos Saca programas En la radio Usted sabe Que en la radio Hay un montón De programadores Hermano Pero la mayoría Que llegan A los programas De la radio Son pocos Los que llegan A predicar Algunos llegan Solo para llorar En la radio Y empiezan a llorar A la par Del micrófono Hermano Deje estar chillando En la radio Otros llegan A la radio Solo para saludar A la vecina Para saludar A la comadre Saludando al compadre Deje estar saludando Gente en la radio Ocupe esos 30 minutos Para predicar La palabra Otros llegan A la radio Mis hermanos Solo para profetizar Y ojalá Profetizaran Conforme el corazón De Dios Lleguen a profetizar Pura basura Del diablo Mentira Algunos solo Profetizando Brujería Profetizando Hechicería Todo aquel Que anda Profetizando Brujería Él es un brujo Él es un hechicero Porque el número 23 23 dice Que no hay Brujería Que funcione Contra los hijos De Dios Así que si a usted Le profetiza Brujería Mande el diablo Esa gente Sabe que hermanos El predicar La palabra Trae grandes Responsabilidades Miren mis hermanos Si usted ya Se metió Este camino De predicar La palabra Retroceder No puede Porque para Todo aquel Que retrocede Dice 21 8 De apocalipsis Hay un lago Que los está Esperando Con fuego Y a su Así que Retroceder No podemos Dar marcha Atrás No podemos Lo que nos Queda Es alinearnos Con la palabra Hermanos Ser mensajeros De Dios Y entregar La palabra Tal y como Está escrito Cuando yo Leo esta historia Usted acaba De leer Mis hermanos La historia La palabra Que Dios Le da Jeremia Quien era Perdón Ezequiel Era un Profeta De Dios Un hombre Que Dios Lo llama Para que Profetice La palabra Hermano Déjeme Explicarle Algo Alguien Me decía Pastor Porque alguien Me llamó Y me dijo Pastor Todavía existen Los profetas En estos tiempos Finales La pregunta Que me hicieron Existen Los profetas Yo le pregunto A usted Existen Los profetas En estos tiempos Finales Responda Si señor Si existen Si existen Porque la profecía De Ezequiel Y cuando vino El derramamiento Del Espíritu Santo La gente Pensó Que Dios Estaba borracho Se acuerda Que el apóstol Pedro Se para Y dice No Esto no es Tan borracho Que no han leído Ustedes Las escrituras Que en los últimos Tiempos Dios Derramará De su espíritu Sobre toda carne Sobre hombres Y mujeres Y ambos Profetizarán Si hay profetas En estos tiempos Pero la mayoría De los que andan Profetizando No son de Dios Hermano Porque el verdadero Profeta No anda Profetizando bendición Ni profetizando Prosperidad Ni hablando Payasadas El verdadero Profeta de Dios Es aquel Que señala el pecado Es aquel Que declara juicio Es aquel Que señala El juicio Que vive esta tierra Ese es el trabajo De un profeta Usted nunca Va a escuchar Que Ezequiel O que Jeremías O que Amós O que Lo ajeo O que los profetas Profetizaran Que dice el Señor Y jamías Que una bendición Usted nunca va a encontrar Eso en la Biblia Al contrario Quienes profetizan Bendición Según el segundo libro De Reyes 18-20 Quienes profetizan Bendición Y prosperidad Son los falsos profetas ¿Qué es eso que dice el Señor Que una bendición Viene para tú Y aunque aquella sea una bruja Pero este le está Profetizando bendición Aunque aquella tenga Dos maridos Pero el que está arriba Le está profetizando bendición Aunque la vieja sea Pleitista Celosa Chismosa Nobelera Pero el profeta Le está profetizando bendición Aunque el hombre Acaba de dejar a su esposa Y hoy viva con la amante Pero el profeta Le está profetizando bendición No mamita linda Yo te traigo una verdadera profecía Y si quieres bendición Ahora te voy a dar la profecía ¿Sabe cuál es la clave Para que seas bendito Y seas prosperado En esta tierra? Aprende a obedecer la palabra Escucha la palabra Y Jehová tu Dios Te exaltará Sobre todas las naciones De la tierra Y vendrán sobre ti Todas estas bendiciones Y te alcanzarán ¿Cuándo? Cuando obedezcas la palabra ¿Usted quiere prosperidad? ¿Quiere prosperidad económica? Póngase a trabajar Aragán Póngase a trabajar Si quiere pisto Póngase a trabajar Aragánazo Porque con el sudor De tu frente Ganarás el pan De cada día Lo dijo Dios Hoy la gente Quiere bendición Y prosperidad Pero solo andan De sinvergüenza Profetizando Dice el señor Hija mía Que a ti te están Haciendo brujería Y que hay un entierro Debajo de tu cama Pero dice el señor Que me tienes que pagar Mil quetzales Ay hermano Miren para acá Se está poniendo bueno Dos días tiene ahorita Que entró el presidente Yamatei ¿Verdad que sí? Y se está poniendo bueno Porque están agarrando A los delincuentes Pero ojalá Y Alejandro Yamatei También mandara A las iglesias hermano A sacar todos A los delincuentes Que están encuevados En las iglesias Porque en las iglesias Hay un montón de delincuentes ¿Quiénes son esos delincuentes? Aquel hijo del diablo Que solo por cantar Tres alabanzas Está cobrando Mil, dos mil Tres mil Cuatro mil Cinco mil Seis mil Siete mil ¿Quién sabe? Esos son delincuentes Que están en la iglesia Y esos merecen la cárcel Y no solamente él Sino todo aquel Que participa En las porquerías De esta persona Es un cómplice también Y es un delincuente Hay que pedirle a Yamatei Que manden a los policías A las iglesias Yo ya yo empecé A ver que algunos Se me quedan viendo Pero bien trompudos Yo no sé Que sinvergüenza Es usted hermano Pero si es sinvergüenza Aguántese Ya está viejo Ese es el problema Que Dios le dijo a Ezequiel Hermano Pero cuando Dios Llama a Ezequiel Dice que Ezequiel Estaba de rodillas Estaba orando Estaba clamando Estaba en ayuno Porque había sido traído cautivo De repente dice Que el Espíritu de Dios Entró sobre él Y dijo Ponte sobre tus pies Porque quiero hablar contigo Vas ahí Le dice Dios a Ezequiel Y le vas a hablar a mi pueblo Aunque ellos te escuchen O no te escuchen Porque son cazas rebeldes Pero tú le vas a Le vas a profetizar Y ese es el propósito De todo buen predicador El propósito De todo buen predicador Es siempre declarar la palabra Si la reciben O no la reciben Pero el predicador Cumple con entregar la palabra Porque de lo que hoy Te estoy predicando Mañana Le vas a entregar cuentas a Dios Y si tomaste la palabra La recibiste Si obedeciste De seguro el Señor te dirá Siervo fiel y bueno En lo poco me fuiste fiel En lo mucho te pondré Entra al gozo de mi Señor Pero si rechazaste Esa palabra En aquel día También Dios te rechazará Dios le dijo a Ezequiel Le vas a predicar Le vas a profetizar Si te escuchan O no te escuchan Tú profetízale Pero sabe Que es lo que me llama La atención Y aquí empieza esto Dios llama a Ezequiel Hermanos Y le dice Escuche bien Si tú miras al impillo Que está haciendo lo malo Y tú no lo amonestas ¿Qué le dice Dios? Aquel se va a morir Pero esa sangre Te la voy a demandar A ti Porque tú viste Que él estaba pecando Pero no le dijiste nada ¿Sabe cuál es el problema De hoy en día? Cuánto predicador Hermano Miedoso Cuánto predicador Cobarde Pastores Pastores cobardes Evangelistas cobardes Que se atreven a decir Es que si le digo A la hermanita Que deje uno De sus dos maridos Que tiene Tal vez se ve enojar La hermanita Y tal vez ya no va a venir Al culto Si le digo al hermano Que ya no sea mañoso Que se quede solo Con una mujer Tal vez ya no me va a ofrendar A lo mejor Ya no me va a diemar ¿Sabe qué se le ha metido Este hombre? Un espíritu de cobardía Un espíritu Mis hermanos De miedo Porque el verdadero Hijo de Dios A este no le importa Si le dan pa' las aguas O no le dan pa' las aguas Si le dan pa' la gasolina O no le dan Esto no es importante Porque allá Dios pondrá gente Para que te bendiga Para que te dé Lo que aquí no te dieron Allá Dios te da Porque cuando se te cierra Una puerta Dios te abre dos puertas ¿Y sabe cuál es el problema? De que como hoy en día Hermano Hay un montón de iglesia Y a la larga Mis hermanos Esto viene a afectar Fíjense que una iglesia aquí La otra enfrente La otra allá Y a la larga Hermanos Esto afecta ¿Sabe por qué? Porque ojalá Y todos los pastores Nos pusiéramos de acuerdo A enseñar una misma cosa Ojalá Y todos los pastores Nos pusiéramos de acuerdo A predicar la palabra Tal y como está escrita ¿Sabe cuál es el problema? Que aquí El pastor predica santidad Allá el hijo del diablo Dice No hermana Usted píntese la trompa Arránquese las cejas Póngase pantalón Póngase cuatro o cinco aretas Si quiere andar con una cadena Como que fuera chucho Póngase una cadena No importa No importa Dice el pastor allá Al final Dios lo único que está mirando Es tu corazoncito Porque hay algunas hermanas Con cadenas en el buche Como que fueran chuchos Con rabia hermano Solo al perro con rabia Se le pone cadena hermanos Ya va a empezar lo bueno Ya va a empezar lo bueno No se asuste No se enoje Entonces hermano A veces dice El predicador o el pastor Es que si le predico A la hermanita Se me va a ir de la iglesia ¿Sabe qué me dijo el diablo hermano? Por misericordia Ahorita voy a cumplir Nueve años de estar pastoreando Donde estoy Cuando empecé a pastorear hermano Todo estaba excelente La gente se amontonaba La gente llegaba Porque querían estar en la iglesia Donde pastoreaba Acá los ribas Y la gente se amontonaba ¿Sabe qué pasó? Que cuando empecé A darle un mensaje fuerte Empezó la gente a irse Empezó la gente a ir De repente el diablo Usó a un pastor Y llega el pastor Y me dice Mira pastor Me dijo Ya no sigas predicando La palabra así Porque te vas a quedar Predicando solo en la iglesia Así que mejor bajarle Dijo Y ya no prediques así Porque te vas a quedar solo Así que yo te esto Y mira hermano Y que tremendo Y que cree que pasó Empecé a bajar la guardia Empecé a bajar la guardia Ya no quería predicar temas Señalando el pecado Ya no quería reprender pecado Empecé a bajar la guardia De repente viajé para El Salvador Allá en El Salvador Dios usó a un hombre De Dios hermano Para que me pegara Una reprendida Y este hombre Se paró de lejos Y me dijo Ey Dice el Señor Si tú que estás ahí Calo arriba Dice el Señor Que si él te puso Como pastor En ese lugar Porque conoce Que tú tienes la capacidad Pero tú has bajado la guardia Y hay de ti El día que cambies Mi palabra Hermano Y me pego una reprendida Eso me levantó el ánimo Cuando llegué a la iglesia Empecé a predicar la palabra Hoy hermanos Exactamente ahorita Estamos hasta pensando En botar el templo Y hacer lo más grande Porque la gente Ya no cabe ¿Por qué? Porque hay gente Que tiene hambre de palabra Hay gente Que tiene sed de palabra Hay gente Que lo que quiere Es salir de la ignorancia Y escuchar Pero lo que falta Son verdaderos predicadores ¿Sabe qué dice mucho? Mucha gente Y es que mucha gente Hija del diablo Hermano Se ha agarrado la Biblia Solamente para su conveniencia Cuando escucha Un mensaje fuerte ¿Sabe qué? Y hasta se sube el hermano Y agarra el mensaje Y dice Hermano Vamos a predicar Y vamos a predicar Mateo 7.1 Y empieza No juzgué Y para no ser juzgado Hermano Tú que predicas Y tú que juzgas Deje de Mire hermano Y la gente se contenta Porque mucha gente dice Hermano Deje de estar juzgando Deje de estar criticando Mire la Biblia dice Que no hay que juzgar ¿Sabe cuál es el problema? Que esta gente ignorante No conoce Biblia Porque Jesús Dijo en Mateo 7.1 No juzgue Y así dijo Jesús Cierto o no cierto Pero el mismo Jesucristo En el Evangelio de Juan 7.24 Dice Juzguen Pero no juzguen Conforme a las apariencias Sino juzguen con justo Luicio ¿Qué pasó? Allá me dice Que no juzgue Y aquí me dice Que si juzgue Simplemente yo tengo Que estudiar La palabra juzgar Y cuando estudio La palabra juzgar Llego al conocimiento Y al concepto De que la palabra juzgar Tiene dos conceptos Uno La palabra juzgar Significa Condenar Dos La palabra juzgar Significa criticar Pero criticar No es que yo El único que va a juzgar Miren que tu hermano Taparse con la palabra juzgar Taparse con la misma chamarra Los dos murieron Y así hay un montón De tapachamarras En las iglesias Se tapan con la misma chamarra La señora sabe Que el hombre Sigue siendo el mismo Pelotero sinvergüenza Hijo del diablo Que el domingo Está en el campo Jugando pelota Pero el domingo En la noche Está con su gran rótulo Donde dice Diácono El hombre Todavía agarra patadas A la pobre mujer Pero la mujer No se atreve A decirle nada Al pastor Porque como sabe Que si le dice algo Pueden disciplinar A ese demonio Que tienen metido En esa congregación Entonces la mujer Mejor se queda callada Tapachamarra El hombre Se da cuenta Que la mujer Sigue siendo La misma vieja Celosa Y no le dice nada Al pastor ¿Por qué? Porque está Pachamarras Igual que ella Allá anda la hermanita En el trébol Con unos grandes tacones Parecen de esas Viejas de la calle Que están allá Cobrando 50, 60 Que chale Y allá anda la hermanita Con unos grandes tacones Su trompa bien colorada Bien depilada Un subolocho por aquí Y un sub pedacito de falda Que por poco se le miran Hasta las malgas Allá anda la vieja Sinvergüenza Pero cuando viene el culto Viene con su tacuchito Con su pañal en la cabeza Que es velo Y una su falda larga Y se presenta bien santa Y nadie dice nada Porque también son Tapachamarra Pero aquel hombre Que Dios ha puesto En la iglesia Aquella mujer Que Dios ha puesto Que Dios ha puesto En la iglesia Te van a llamar Chismoso Te van a llamar Metiche Te van a llamar Legalista Te van a llamar Extremista Si a Jesucristo Le llamaron Endemoniado ¿Quiénes somos nosotros Para que la gente No nos llame Locos extremistas? Pero no somos extremistas Somos atalayas de Dios Y Él nos ha puesto En esta tierra Para que amodestemos El pecado Bendito Dios Si tú ves Dice Dios Que él está cometiendo Hermano Es que Que responsabilidad Tiene un predicador De Dios Hermano Hermanos Hoy en día Usted escucha Predicadores Pero solo trazan Tema Incluso Dese cuenta Que en la mayoría De iglesias Hermano Hermano Ya salgamos De ese rol Ya salgamos De ese pensamiento Ya salgamos De ese concepto A veces en las iglesias No pasa de leer El Salmo 100 No pasan de leer El Salmo 95 No pasan de leer El mismo Salmo Hermano Ya salgamos De ese concepto No le estoy diciendo Que es malo Que lea Salmos No Pero porque Cuando hay culto De acción de gracia Porque mejor No agarra la Biblia Y aprovechando Que hay un montón De amigos Y cristianos Sinvergüenza Debería de agarrar La Biblia Y por ejemplo Le tocó la lectura Agarre 1 Corintios 6 9 Y diga Hermano Vamos a leer Un versículo De la Biblia Y cuando empiece A leer Pero los forricarios Los hechiceros Los idólatras Los mentirosos Los borrachos Los adultos Y aquel que esté en la silla Ya usted ya le empezó A predicar Y aunque el predicador Ya no hable de pecado Usted ya le habló De pecado A este sinvergüenza Que solamente Llegó por comerse Una tortilla Pero cuando se vaya Para la casa Esa palabra Va a quedar en el corazón Y allá esa palabra Va a empezar a trabajar Porque no es el hombre No es la mujer No es el presidente Es la palabra A través del Espíritu Santo Que cambia el pecador Ya la gente Y este es el salmo De cien Se lo saben de memoria Porque es lo único Que se lee en las iglesias No se preocupe Yo predico poco Poco pero rico Es como el campero A un pedacito Pero rico hermano Hay que ser el que le ponga Un platón de comida Está todo desabrido Es poquito pero rico Amén Gloria a Dios Hágame un gran favor Dígale que está a su lado Ya oíste Es que es responsabilidad La que tenemos Dígale Aleluya Gracias a Dios Gloria a Dios Dios le dijo a Ezequiel Yo te he puesto por atalaya ¿Sabe quién es un atalaya? Mire para acá En Israel Todas las ciudades De Jerusalén Estaban con unos grandes muros Así Mire usted Haga de cuenta Que esto era Israel O Jerusalén Estaba rodeada Con grandes muros Pero no como estos Que tienen apenas Tres metros Aquellos muros Tenían aproximadamente Cinco metros de altura Y estaban rodeadas Todas las ciudades Con esos grandes muros Pero fíjese usted Que a cada cierta distancia Ponían unas torres Y en esas torres Respondían a un atalaya ¿Cuál era el trabajo De la atalaya? El atalaya Todo el tiempo Mire mis hermanos Usted no iba a encontrar Un atalaya Jugando Facebookando Porque entonces Ni existía Pero nunca le iba a encontrar El atalaya Que estaba distraído ¿Sabe cuál era el trabajo De la atalaya? Estar siempre viendo Para el frente Siempre viendo hermanos De donde el enemigo Podía atacar Cuando el atalaya Se daba cuenta Mis hermanos Que venía el enemigo A atacar al pueblo ¿Sabe qué hacía el atalaya? Sacaba la trompeta Y agarraba la trompeta Yo no sé Qué tipo de sonido hacía Pero me imagino Que daba un sonido Para que la gente Se preparaba Y cuando la gente Que estaba adentro De la ciudad Escuchaba La trompeta De la atalaya Todos empezaban A agarrar sus armas Porque la atalaya Le estaba dando El aviso Que ya venía El enemigo Hermano y hermana Esto es verídico Yo creo que usted Cuántas veces Ha entrado a un banco Aquí en Guatemala No sé Tal vez a pagar la luz A sacar dinero Pero siempre que usted Entra a un banco ¿Quién es el que está A la puerta del banco? Guardia ¿Ha encontrado usted Un guardia Sentado en la silla Con los piecitos cruzados Jugando Jugando en el celular O chateando ¿Cómo está esa seguridad? Vigilando Siempre a la expectativa Porque el seguridad Sabe Que si entra un delincuente El primero que le dan Para abajo Es el seguridad Entonces Él siempre está A la expectativa Cuando usted pasa Por las tiendas Ahí están siempre Los seguridad Miren mis hermanos Viendo para allá Viendo para allá Porque sabe que En un segundo De descuido Le pegan por atrás Le quitan la escopeta Lo matan Le roban Y si es posible Lo dejan hasta desnudo ¿Cómo tiene que estar El hijo de Dios? ¿Cómo tiene que estar El predicador? Tiene que estar despierto Tiene que estar En la expectativa Muchas veces En las iglesias Se están cantando El coro que dice Para machacarle la cabeza Al diablo Machácalo Y machácalo ¿Y qué lo van a andar Machacando Si ahí está el diablo Sentado En la silla De la iglesia A veces lo tienen Encaramado en la nuca Ahí se columpea el diablo En esos grandes aretes Que de malas se ponen Que parecen llantas De bicicleta Y están cantando Que hay que machacarle La cabeza al diablo ¡Aleluya! ¡Aleluya! Tan chulo Así me gusta verlo Porque cuando se ponen así Yo sé que la palabra Hasta llega Y entre más carotón Y más duro Para que se refuerzan más ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Es que esto es lo que falta Mis hermanos predicadores Que vengan a señalarnos el pecado Necesitamos predicadores Que nos digan la verdad Necesitamos predicadores Que nos saquen del error Necesitamos predicadores Que nos enseñen lo bueno Y que nos enseñen lo malo Necesitamos predicadores Que nos hablen del cielo Pero que también nos hablen del infierno Necesitamos predicadores Que nos hablen de bendición Pero que también nos hablen La consecuencia de la desobediencia Que también traen maldición Necesitamos esos predicadores ¿Sabe cuál es el problema De muchos pastores? Que lo que quiere es tener Tiene el templo No le importa Si tiene marimachas Tiene brujas Tiene adulteros Lo que tengan es iglesia Hermanos Homosexuales Metidos en las iglesias Si usted tiene un hombre a la par Dame un gran favor Si es hombre el que tiene a la par Dígale ¿Vos sos hombre o sos afeminado? Dígale ¿Vos sos hombre o sos medio? Pregúntale hermano Pregúntale Y a ver que cara le pone Porque de repente Hermano es medio Y usted ni lo sabe Ahora Ahora hermana Hermana Pregúntele a su hermana Que está a su lado Dígale ¿Vos sos mujer o sos marimacha? Dígale ¿Sos mujer o sos marimacha? Dígale Pregúntele No tenga miedo ¿Acaso cuando la Miren hermano Cuando el apóstol Pablo Llegó a Corintio ¿Por qué esa carta de Corintio No fue para los gentiles? Fue para la iglesia Que estaba en Corintio ¿Y qué pasó cuando Pablo Llegó a Corintio? En esa iglesia de Corintio Habían afeminados Habían homosexuales Habían borrachos Habían adúlteros Habían idólatras En esa iglesia Había de todo Hermanos ¿Cómo no van a ver marimachas En estos tiempos? Ahí viene la hermana Con falda Pero vaya a ver en la calle En pantalonada Se le metió el espíritu Y marimacha Porque ya las hermanas Ni corte quieren usar Ya la hermana Ya no quiere hacer corte Pantalón Marimacha Mujeres de pastores Que ya no se quieren vestir Como mujeres Sino como hombres ¿Sabe qué dijo Una vieja mañosa? Es que mire el predicador Dijo Aparte los pantalones de hombre Y aparte los pantalones de mujer Eso sí no lo sabía yo Porque si hay pantalón Para hombre Y pantalón de mujer Entonces hay corte Para hombre Y corte para mujer Hay ¿Qué pensaría usted Que mañana venga el pastor Con corte? ¿Qué pensaría usted de él? Padre bendito ¿Qué pensara usted Que me hubiera visto subir Con un gran vestido? ¿Qué hubiera pensado de mí? Y tan hombre Que se miraba ¡Eluya! ¡Eluya! Esto es para aquellos hijos del diablo Que no creen que Dios También quiere cuerpo No, dice Si Dios solo quiere corazón A Dios lo que le importa Con que mi corazón Este bien Dice Eso es lo que más cuenta Yo te traigo una mala noticia Mamita linda Si por fuera estás corrompida Pero por dentro Estás peor todavía mamita Porque lo de afuera Es el fruto De lo que hay por dentro Lo que eres por fuera Estás marcando Lo que hay por dentro Aquí eso cuando vas al mercado A comprar tomate ¿Por qué el hermano se da cuenta Que el tomate está podrido? ¿Por qué? ¿Lo parte? ¿Por qué? Está guado Llega el hermano al mercado Se levantó un endemoniado De esos que no creen en santidad Por fuera Y levantó la mano Y dijo ¡Predicador! Cuando usted dijo Va a comprar plátanos A la tienda ¿Qué es lo que se come? Lo de adentro Lo de afuera ¿Y qué cree que respondió el predicador? Lo de adentro ¿Y qué cree que dijo el endemoniado? ¡Así de Dios! A Dios no le importa lo de afuera Sino lo que le importa Es lo de adentro El predicador agachó la cara Mientras el espíritu Le revelaba la respuesta Que le iba a dar este endemoniado Y cuando el espíritu le revela El predicador le hace la misma No le cambió La misma pregunta le hizo Y le dice Está bien Cuando usted va a comprar plátanos A la tienda ¿Qué es lo que ve del plátano? ¿Velo de adentro O velo de afuera? ¡Gloria a Dios! ¡Gloria! Y el hombre dijo Pues es obvio que yo miro lo de afuera Le dijo el predicador Así es Dios Está interesado por dentro Pero también está interesado por fuera Porque dice la Biblia Que este cuerpo Es el templo y la morada Del espíritu de Dios No dice que es el corazón El cuerpo Es el templo y la morada Del espíritu de Dios Y cuando Cristo venga Al arrebatamiento No viene a arrebatar corazones Viene a arrebatar tu cuerpo Y será transformado En un cuerpo incorruptible Por eso que vienen las hermanitas Con el pelo amarillo Miren ya son gringas Las sinvergüenzas Pero no gringas originales Sino gringas de farmacia Porque en la farmacia Venden esa pintura Y ya la vieja mañosa Tiene ochenta años Pero miren la cabeza Amarilla Tapándose las ganas Hasta pastores Que no quieren Que le miren las ganas Vieja Re mañosa Y hasta vieja Hombre Pues si hermanos Y como quiere que le diga Chulita No vieja Mañosa Llegó una hermana De la iglesia Donde yo pastoreo Con un doctor Su niño tenía No sé qué problemas Y la hermana Le dijo al doctor Mire doctor Es que este niño Tiene una maña Bien fea Y el doctor le dijo No señora No se dice maña Se dice Como costumbre Ah lo mismo Es costumbre maña Es lo mismo Es que el buen chapín Dice maña ¿A que sí? ¿Qué es eso Que la hermana Ya está vieja El hermano Ya está reviego Y miren la cabeza Bien negra Como que fuera de 15, 18 años Viejo re mañoso ¿Y por qué quieres verte joven? ¿A quién le andas Cusqueando allá afuera? ¿A quién le andas Con mañas allá afuera? ¿Acaso no has entendido Que dice la Biblia Que si ya tienes cana Dice la Biblia Las canas son honra Delante de Dios Así que si tu cabeza Ya se puso blanca Es porque papá Te está honrando La hermanita Viene con su Vía bien depilada Su trompita roja Se echa un palmo En la cara Se echa otro Ya parece pollo rostizado Un montón de palmos Que se echa en la cara Pero como le han enseñado Que a Dios No le importa Lo de afuera Si no lo de adentro Mire mamita Si usted se quiere Pintar la cara Vaya Busque un circo Vaya Busque un circo Aquí no es circo Para que venga Pintarrajeada Te equivocaste Chulita linda Esto es casa de Dios Y aquí no viene Cualquier persona Aquí vienen Los que fuimos lavados Los que fuimos santificados En el nombre De nuestro Señor Jesucristo Ese es el problema Te van a aborrecer Por la verdad Te van a odiar Por la verdad Te van a señalar Por la verdad Ya la gente No va a querer andar contigo Pero no te preocupes Aquel que está en la verdad Nunca se molesta con la verdad El que se molesta con la verdad Es el que está en la mentira Porque aquel que está en la verdad Esto no se pone malo Esto no se pone carotón Aunque la palabra Le golpea Le ofende Le lastima Pero el Espíritu Le hace sentir Que eso es palabra de Dios Porque si dice la misma palabra Que Dios al Hijo El que ama Lo corrige Así que si la palabra te corrige Es porque tienes un Padre Que te ama Si los profetas de Dios No hubieran hablado la verdad No los hubieran matado Como los mataron ¿Cómo mataron al apóstol Juan? Hermano ¿Cómo mataron a Pedro? ¿Cómo mataron a Pablo? ¿Cómo mataron a Esteban? ¿Cómo mataron a los hijos de Dios? Si Juan el Bautista Hubiera sido como un profeta De estos hijos del diablo Que solamente es una mentira Cuando miró a Herodes Con la mujer que andaba No le hubiera dicho nada Pero como era un hombre Que tenía hermanos Ahora si como dice Deuteronomio 23.1 Tenía los testículos En su lugar Mire mis hermanos Este hombre Cuando llegaba a Herodes Se paraba y le decía Herodes Esa mujer no te conviene Es la mujer de tu hermano Y ya lo tenía harto Hasta que un día Le arrancaron la cabeza ¿Quién te ha dicho Que a los verdaderos predicadores Los van a amar? ¿Quién te ha dicho Que aquel verdadero predicador Lo van a mandar De aquí para allá Y de allá para acá? No, 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 no Si al mismo Cristo Jesús lo aborrecía Porque hermano A veces la gente me dice Hermano Hombre Es que predique de amor Hable de amor Así como Cristo Así como Cristo predicaba De amor Cuando yo veo Las predicaciones Que daba Cristo Hermanos A veces me deja Hasta con la boca abierta Le hace la predicación Cuando iré en su casa Mateo 7 6 ¿Sabe qué decía Jesús? No le deis Lo santo a los perros Ni tiren vuestras pelas Delante de los marranos Porque no sea Que se vuelvan atrás Y los pisoteen ¿Sabe qué le decían Los fariseos En el capítulo 23 Uno de Mateo Fariseos hipócritas? Ustedes por fuera Se muestran blanco Pero por dentro Están llenos De huesos podridos Ay Y ustedes escriban Fariseos hipócritas Que recorren mar y cielo Por ganar un alma Y una vez que la ganan La hacen dos veces Hija Del mismo infierno Y eso está pasando Hoy en día Ganan un alma Del mundo Que va para el infierno La meten a la iglesia Pero la siguen mandando Al mismo infierno ¿Cuántos pastores Ahorita para diciembre No celebraron navidad? ¿Cuántos pastores No celebraron navidad Ahorita para diciembre? Hermanita Sé tus tamales Feliz navidad Y próspero año nuevo Este hijo del diablo Hermano Más bien es hijo De la iglesia católica Come tus tamales Y al final Lo que entra No contamina Lo que contamina Es lo que sale Y la vieja mañosa No hizo tamales Aquí en su casa Pero se los faltará Ya con la abuela Con la comadre O con la madrina O se los faltará Ya con la suegra Y al siguiente día Vinieron de santitos A participar De la santa cena Menos amenes Y más trompudos Termino con esto Termino Porque el sabio Con cinco palabras Se entiende El necio Aunque se trague su biblia Con todo imborral Y lapicero Se nos va a cambiar ¿Qué va a pasar ¿Qué va a pasar Con los buenos predicadores Y qué va a pasar Con los malos predicadores? ¿Qué va a pasar? Esa es la pregunta ¿Qué va a pasar? Porque si no trae beneficios Si no trae consecuencias Por lo mejor no sigo predicando Mejor me quedo como estoy Pero hay beneficios Al predicar la palabra Tal y como está escrita Y hay consecuencias Hermano Terminemos con esto ya Apocalipsis capítulo 22 Versículo 15 Vaya rápido a la Biblia Consecuencia de los que no quieren Predicar la palabra Apocalipsis 22 15 Bendito sea Dios Búsquelo rápido Gracias hermano Con ese fondo ahí despacito Por favor Aleluya Aleluya Amén Gloria a Dios Aleluya Gracias Dios Apocalipsis 22 15 ¿Lo tiene? Que palabra esa más fuerte hermanos Pero ni modo Tenemos que leer 22 15 de Apocalipsis dice Mas los perros estarán Fuera Y los hechiceros Los fornicarios Diegos mañosos Que ya tienen su pareja Y no se quieren casar O sea esos se llaman fornicarios Van para el infierno hermanos Ni los fornicarios Ni los homicidas Todo aquel que aborrece a su hermano Dice la Biblia Es un homicida Si tú tienes una persona Que aborreces Primera carta de Juan 3 15 dice que eres un homicida Ni los idólatras Y todo aquel que ama Y hace mentira Pero dejémoslo en la primera frase Mas los perros estarán Fuera ¿Qué pensaste? ¿O qué piensas? Tal vez usted dirá Ah Yo tanto concentrado Que le daba a mi firulais Y ni modo que no se ve conmigo Y ni modo que no se ve conmigo Para el cielo No está hablando del firulais Ay yo tanto que cuidaba A mi chucha No está hablando de ese chucha Esta palabra está fuerte Mis hermanos Esta palabra está fuerte Más los perros Estarán Fuera ¿Quiénes son esos perros? Dejemos que la misma Biblia Nos responda Isaías 56 10 Aleluya Dejen que la misma Biblia Le responda Quiere problemas Agárralos con Dios 56 10 De Isaías Y terminamos esto ¿Lo tiene? Oh Aleluya 56 10 De el profeta Isaías Estos son profetas Hermanos Sus atalayas Dice su Biblia Son ciegos Todos ellos Ignorantes Que dice Todos ellos Perros Mudos No pueden ladrar Soñolientos Echados Aman el dormir Y esos perros Comilones Son insaciables Y los pastores mismos No saben entender Todos ellos Siguen sus propios Caminos Cada uno Busca su propio Provecho Cada uno Por su lado ¿Quiénes son esos perros Mudos? Aquellos atalayas Que no quieren Predicar ¿Qué le dice Dios? Sus atalayas Son ciegos Todos ellos Perros ¿Para qué tienes Un perro en la casa? ¿Lo tienes solamente De adorno? ¿O lo tienes Para que te alerte Cuando algo está viendo? ¿Para que sí hermano? ¿Para que cuide la casa? Sí Es cierto que Dios La cuida Sí Pero también dice El salmista David Y no olvides Ninguno de sus Un perro es un beneficio Y nos beneficia En que nos alerta Cuando algo está pasando Allá afuera Pero para ¿Qué? A ver Digamos que tú tienes Un perro en tu casa Que le das buena comida Y ahorita que tú llegas A tu casa No encuentras tu tele No encuentras la licuadora No encuentras los pollos Hasta tu marido Te robaron Y lo único que encuentras Es al perro Durmiendo en la puerta De tu casa ¿Qué le dirías? Tan chulo Es que se desveló El firula Y el almuer Tan chulito Seguía durmiendo Capaz que lo agarra patada Porque se supone Que lo tiene ahí Para que alerte Para que ladre Para que cuide Dios no te tiene Solamente para que calientes Una silla En una iglesia Dios te tiene Para que tú cuides Para que alertes Y no solamente Le pertenece al pastor Este es trabajo De cada uno de nosotros Y si tú estás viendo Que tu hermano Está haciendo algo malo Déjame decirte con amor Eres un perro mudo Y si tu hermana Estás viendo Que tu hermano Tu esposo Tus hijos Hacen algo malo Y los concientizas Arriba del altar También eres Una perra muda Y no puedo Decírtelo de otra manera Porque así Lo dice la Biblia Si tú Pastor Estás viendo El pecado Y lo estás tolerando También eres Un perro mudo Si tú Evangelista Estás viendo El pecado Pero te hace El tonto También eres Un perro mudo Y de seguro En aquel día Te manda al infierno El Señor Porque si te tuvo Una iglesia Fue para que Abreras tu boca Es cierto que hoy No vas a sonar Una trompeta No Pero Dios le dijo Al profeta Isaías En el 58 1 Alza tu voz Como trompeta Y declarale a mi pueblo Su pecado Y declarale a este pueblo Su rebeldía Póngase de pies Hermano Ese es el compromiso El deber De un buen predicador Pero estoy seguro Que aquellos buenos Predicadores Aquellos que Aunque la gente Los rechazó Aquellos que Aunque la gente Los humilló Los despreció Los tuvieron en poco Estoy seguro Que a estos Pocos predicadores El Señor Le dirá en aquel día Siervo fiel y bueno En lo poco Me fuiste fiel En lo mucho Te potré Porque predicar Es poco Mis hermanos Predicar es poco Para lo que Dios Ha hecho con nosotros Padre muchas gracias Si todo este tiempo Atrás has estado Cuchuchando pecado Pídele perdón a Dios Tal vez lo habías Hecho por ignorancia Tal vez lo habías Hecho bajo la ignorancia Líderes del grupo Hermano líder De este grupo Cuidadito Estar tolerando pecado Con un hermanito Que ande medio torsino Y usted no lo amoneste Y lo baje del altar De seguro En aquel día Lo mandan al infierno No es tiempo De acuchuchar pecado No es tiempo De estar azolapando pecado Es tiempo De arrepender pecado Padre muchas gracias Porque tú eres perfecto Tú eres maravilloso Dios mío Eres digno De suprema alabanza Vamos orando Iglesia Vamos orando Vamos orando Antes de que me baje Yo quiero hacer una invitación Vamos orando Iglesia Vamos orando Un minuto Un minuto Al fin que me baje Una persona Quisiera reconciliar Con Cristo Jesús Venga vamos ahora Si hubiese una persona Inteligente Que quisiera ponerse A cuentas con el Señor Venga voy a orar por usted Un valiente Que necesite ponerse A cuentas con el Señor Venga voy a orar Porque mañana Puede ser demasiado tarde Recuerda que la muerte La muerte la tienes a un paso La muerte está tan cerca De tu vida Que puede venir esta noche Habrá una persona Que quisiera reconciliar Alguien que sepa Y entienda Que necesita reconcilio Alguien que sabe perfectamente Que necesita Ponerse a cuentas Venga rápido Venga rápido Voy a orar por usted Si es hombre o mujer Venga vamos ahora Dios le bendiga hermana Felicidades Felicidades Hay una valiente Habrá una segunda persona valiente Venga Si es un jovencito De 12, 13, 14, 15 años Ya sabe lo bueno Y sabe lo malo Te espera el infierno jovencito Si no te pones a cuentas Con el Señor Te espera el infierno Si no arreglas tu vida Con el Señor Porque grandes y pequeños Estarán de pies En aquel día Delante de Dios Tú que ya tienes 12, 13, 14 años Ya piensas en sinvergüenzadas Necesitas entregarle tu vida a Cristo Necesitas entregarle tu vida a Cristo Porque hoy Están matando jóvenes De 13, 14, 15 años Porque ya están haciendo lo malo Tú que ya tienes una mente Entre que sabes lo bueno y lo malo Necesitas Dios te bendiga mamita Felicidades 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 Mamita han tomado la mejor decisión Habrá una persona más Alguien más Que quisiera tomar esa buena decisión Alguien más 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 Joven De 12, 13, 14 años Si hoy te mueres papito Tú que ya sabes lo bueno y lo malo Vas para el infierno Vas para el infierno Dios te bendiga mamita Dios te bendiga Porque grandes y pequeños Estarán en aquel día De pies delante de Cristo Dios te bendiga hermana Felicidades Dios te bendiga Felicidades Es aquí donde la palabra se encarga Es aquí donde el Espíritu hace su trabajo Venga, venga, venga Alguien más quiere ponerse cuentas con el Señor Es mejor que pases cinco minutos de vergüenza Por ponerte cuentas con el Señor Y no que pases una eternidad en el infierno Por no haber arreglado tu vida con el Señor Venga, venga Bendito sea Dios Felicidades 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 mis hermanas Muy buena decisión Muy buena decisión ¿Alguien más? ¿Alguien más quiere ordenar su vida con el Señor? Venga, venga Vamos a orar ¿Por qué si para lo malo no lo piensas? ¿Eh? ¿Por qué no lo piensas para meterte en las pandillas? ¿Por qué no lo piensas? ¿Por qué para lo bueno lo tienes que pensar? Si has hecho pacto con los mareros Has hecho pacto con el diablo Has hecho pacto con la muerte Ven para acá Cristo Jesús tiene poder Para romper ese pacto que has hecho Si hoy rompes ese pacto Aunque tienden buscando para matar Nadie te podrá tocar Porque Cristo rompe ese pacto Y te cubre con tu sangre preciosa Oh sí, Señor Jesús Felicidades mis hermanas Felicidades ¿Alguien que ha hecho pacto con el diablo? Con la muerte Con los pandilleros Venga, venga Dígale a Cristo que rompe ese pacto Dígale a Cristo que rompe ese pacto Oh sí, Señor Jesús, gracias Padre, muchas gracias Mira por tus hijos, papá Venga, hermana Venga, todavía hay tiempo Venga, pase Venga, todavía hay tiempo Pase Las puertas están abiertas Para aquel que quiera entrar Y el que se quiera salir Las puertas están abiertas Oh sí, Señor Jesús, gracias Se dan cuenta, predicadores Como la palabra convence Se dan cuenta Como que la palabra Venga fuerte Pero la palabra se encarga de convencer El Espíritu se encarga de convencer A través de su palabra Padre, mira por todos tus hijos Que hoy están de rodillas Tú conoces perfectamente De sus vidas, papá Y sabes perfectamente de la necesidad que tienen Pero hoy te pido, Padre Que perdones sus pecados Perdona sus faltas Perdona sus ofensas Perdona sus iniquidades Perdona su Todo lo malo que han hecho Dios mío No le tomes en cuenta Sus adulterios Sus fornicaciones No le tomes en cuenta Sus mentiras No le tomes en cuenta Sus pecados Y desde hoy, Padre Que sus nombres sean inscritos En el libro de la vida Gracias, Padre celestial Vístelos con la armadura De tu Espíritu Santo Desde la colonia de la cabeza Hasta la planta de los pies Pero sobre todas las cosas Dale el escudo de la fe Y la espada del Espíritu Que es tu palabra Para que con ella Puedan pelear contra todo Lo que se levante en esta tierra Bendiga a tu siervo Mi hermano Pastor Ese año de victoria Que le ha dado Padre, gracias Por esos 365 días Donde él ha tenido que reír Pero ha tenido que llorar 365 días Donde ha estado sano Y donde también Han venido enfermedades Pero sobre todas las cosas Tus promesas Han sido fieles Tus promesas Han sido infalibles Hasta el día de hoy Has prometido Estar con nosotros Gracias por esa promesa Sigue proveendo, Padre Que cuando él Se sienta desanimado Y con el deseo De dejar ese programa Ahí será Donde tú levantarás Hombres y mujeres Para que lo bendigan En el nombre de Jesús Muchas gracias Padre Eterno Muchas gracias En el nombre De Jesús de Nazaret Gracias Padre Eterno Muchas gracias Muchas gracias En el nombre de Jesús Amén Dele palmas a Cristo Con un pecador Dice la Biblia Que se arrepiente Hay fiesta Con un Dios bendiga Mis hermanos Cuando uno Acepta a Cristo Hermanos Es el día que toma La mejor Decisión de su vida Y cuando una persona Decide apartarse De los caminos De Dios Es el día que esta persona Toma la peor Decisión de su vida Dios me los bendiga Dios me los guarde Y hasta una próxima Si Dios así lo permite Muchas gracias hermano Gracias